bienvenidos a los tacones de ella en una nueva edición y en esta ocasión me siento súper contenta de tener una amiga, bueno una mujer que ya es muy conocida a través de las pantallas y que ahora tiene otra faceta con quien vamos a estar conversando, platicando, conociendo un poco más bienvenida Milena Mallorca. Gracias Elena, un placer y bueno no es fácil a veces estar en mis tacones, esa era la pregunta final, fíjate cómo se viven los tacones de Milena. Sí, actualmente y lo hablábamos tras de cámara, realmente es un reto el que he asumido de involucrarme en la política y creo que para las mujeres realmente pues es doble, hay tanto machismo y tanta violencia política en contra de las mujeres, que si sos fea porque sos fea, si sos bonita porque sos bonita, pero realmente no, la verdad es que hay que probar la capacidad y en cuanto al hombre casi no se le no se le está como señalando a ver si es capaz o incapaz, yo creo que las mujeres nos cuesta el doble y el hecho de venir de una trayectoria de la televisión, de que fui reina de bellas y todavía me dicen mis y yo le digo gracias que todavía me ven como mis, pero eso fue hace 25 años. No, pero es que así te queda, así como los presidentes que siguen siendo presidentas, usted queda mis. Sí, fue toda la vida reina de bellas, entonces es como todavía el estigma que hay que erradicar de que las mujeres somos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Y es que es bien difícil, pero a veces decimos no, es que aquí las mujeres somos iguales, muchas muchas tal vez piensan eso, pero cuando tú te metes o cambias tu rubro, en el caso tuyo, ¿verdad? Que cambiaste, te pasaste de un lado a otro y ahí te das cuenta que todavía hay mucha más tela que cortar, que todavía hay tanto trabajo que hacerle a nuestras generaciones que vienen atrás para buscar realmente una igualdad, porque... No, y además que, mira, yo creo que el tema de las mujeres y los derechos de las mujeres es súper amplio, porque si bien tú puedes verlo desde diferentes perspectivas, pero en lo laboral y sobre todo la política, cuando te empiezan como a juzgar y que si tú hiciste eso, fuiste, por ejemplo, me recuerdo en el caso de la diputada Batres que le relacionaban sus amoríos con el de Andes, que por eso es que ella le había agarrado esa, es como empeñada con el tema de agua, y yo le dije, qué bajerada, o sea, realmente, y está tipificado en la ley especial integral que tenemos las mujeres para una vida libre de violencia y que el primero de julio arrancaron estos tribunales, que van a empezar en la zona paracentral, específicamente en San Salvador, entonces, esto es muy importante, porque las mujeres nos tenemos que sentir mucho más respaldadas de que la ley nos va a proteger, lo que pasa es que, mira, es bien difícil venir a tomar la decisión de ir a poner una demanda, porque implica un gran desgaste, entonces, pero al final, si no lo hacemos, creo que entonces las leyes van a estar por gusto ahí. Sí, tenemos que utilizarlas, tenemos que utilizarlas y tenemos que saber conocer, creo que eso es importante y las culturas más avanzadas eso es lo que tienen, que investigan, que conocen, que saben a qué están amparados y eso es lo que tenemos que buscar. Ahora, ¿en cuánto tiempo tomaste la decisión de dejar la televisión? Pues fíjate que... ¿Cuánto tiempo fue? ¿Un mes, dos meses, tres meses? No, no, dos días meditando esto por años, te lo digo, bueno, mi hija menor tiene nueve años y ella estaba quizás como de un añito cuando se presentó como la oportunidad, pero un diputado suplente me dijo, me recuerdo y me dio el consejo, mira, lo que pasa es que yo creo que tu hija es muy pequeña y deberías de pensarlo porque es bastante tiempo fuera de casa y le vas a quitar bastante tiempo a ella, que es a bebé. Y fíjate que sí me caló ese consejo, entonces yo dije, bueno, no es el momento. Para las elecciones del periodo pasado de las diputaciones, esa cosquillita seguía ahí, seguía latente, pero creo que todo sucede en el tiempo correcto de Dios. Yo estaba muy entusiasmada con el programa, seis años al aire, pero hay un momento que cuando tú ves la crisis que estamos sufriendo como país y que dices realmente para dónde va el destino de nuestros hijos, para mí es bien fácil emigrar porque mis hijos son ciudadanos americanos, para mí sería bien fácil agarrar mi maleta, vender todo y me voy al país donde todo el mundo cree que están las mejores oportunidades y puede ser, pero dejar atrás mi cultura, mi país, que tanto amo El Salvador, que representé, creo que no es una decisión realmente para tomar a la ligera y por eso yo creo que es mejor tratar de ver qué podemos hacer, en mi caso como mujer, como profesional, por mi país. Y creo que este es un llamado para todos, no es en sí bajo una bandera, en el caso mío de arena, creo que es necesario ya la renovación política porque están los mismos actores que estuvieron, imagínate, hace 25 años cuando se firmaron los acuerdos de paz. Entonces yo creo que El Salvador está un poco estancado en esta crisis y en esta polarización, somos bien fanáticos los salvadoreños, súper fanáticos y eso nos hace ciegos a veces, de no ver dónde están los problemas, dónde están los errores que hay que corregir. Sí, no, yo realmente te admiro mucho porque es cuestión de valentía y sólo el hecho de quedarte en ese país, de trabajar todos los días, es de valientes, porque lo más fácil es de repente buscar y bueno, está pasando en otros países donde están en crisis como Venezuela, donde muchos que tienen familiares fuera se traen sus familiares porque no aguantan estar ahí. Y fíjate que, y sobre todo creo que porque yo tengo familiares en Venezuela y he visto como poco a poco esto fue aumentando y fue arreciando la crisis que ellos están viviendo actualmente, eso no es de ahora, no es del gobierno de Maduro, esto viene por decisiones que se tomaron desde los gobiernos de Chávez, entonces cuando yo veo ahorita lo que está sucediendo allá, yo digo y ese es el referente de nuestro gobernante de izquierda, yo no puede ser, no podemos permitir eso para nuestro país, sería el acabo, si un país tan rico con petróleo, con tanto territorio, que estén viviendo esa situación, mira que lamentable es, así que nosotros pues la verdad es que tenemos que seguir luchando porque haya democracia, donde hay democracia pueden haber espacios como este y podemos hablar y podemos decir y podemos pensar con libertad y esto es importante. Eso es súper bonito, o sea que entonces fue una decisión que ya venía de rato y dijiste bueno ahorita es el momento y como tú decís los tiempos de uno son diferentes a los tiempos de Dios, tal vez vos querés algo pero no se da la oportunidad en el momento indicado. Ahora, cómo ha sido el recibimiento en la clase política porque todos criticamos mucho a los políticos, obviamente que creo que no ha habido mucho de dónde escoger y quizás nos toca como siempre seguir, o sea, votando por las mismas caras, en el caso ahora. Por ideología. Por ideología, mucho. Por eso del voto fuerte. Ajá, el voto duro que dicen, no, es que aquí aunque se ponga no sé quién, pero por el voto duro ganan y eso es bien triste porque al final todos deberíamos, nos debería importar más la política porque la política al final nos afecta a todos, formamos parte de la sociedad, pero ¿cómo te has recibido? ¿Cómo te sentís tú en medio de pues mira todo esto? No es fácil como te digo el hecho de haber dado este paso tan trascendental y lo importante es que tengo el apoyo de mi familia, de mi esposo, de mis hijos, de mi padre y mi madre, que es el círculo más íntimo para mí y luego pues la verdad es que mis amistades, tú sabes que dicen, mira, es un terreno difícil, pero si tú quieres dale, pero la verdad que los que viven con uno son los que ven cuando uno llega triste, cuando uno está contento, cuando uno está cansado, porque hoy le estoy dedicando poco tiempo a mi hija menor, mi hijo está ahorita en el extranjero, pero yo llego súper noche a casa porque estamos en campaña interna y el hecho de estar en campaña necesita estar en el territorio visitando los municipios de San Salvador, visitando cantones que en mi vida pensé que iba a llegar porque además no es por el acceso, que a veces no tienen ni calle, a veces tienes que ir con los jefes de la comunidad, porque si no, igualmente por la delincuencia no te permiten entrar, entonces estás exponiendo incluso tu vida. Yo sé que los políticos están muy degastados, pero si no nos atraemos gente honesta, que tenemos nuestras manos limpias, hacer algo por el país y aunque digan, uno no hace nada, bueno, uno pone su granito de arena y puede dar ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien, por lo menos ser honestos y no irse a servir del gobierno, sino que realmente servirle a la patria. Sí, eso es muy importante, creo que eso es lo que buscamos todos al final, ¿verdad? Porque vemos... Y nosotras estamos acostumbradas, Helena, en mi caso, a trabajar con la empresa privada. Te damos un sueldo y te lo resolvés, sí, con eso. No, y de verdad, bueno, Milena sabe que en este medio tampoco es fácil, o sea, nos toca charriata, como decimos, o sea, es un evento que una cosa que otra cosa, ¿de dónde voy a sacar eso? O sea, ahí va. Ahora te digo, pues casi ya no ando en tacones, solo ando en tenis. En flats, pero eso es chivísimo. De verdad que yo quisiera a veces dejar los tacones. Pero bueno, ahora que ya estás en el otro lado, ¿extrañas algunas cosas de la televisión, de la farándula, de las amistades? Fíjate que quizás, sí, pero como ha sido tantos años y he podido ir a varios medios y me recibo la gente tan... Claro, te conocen ya. Con tanto cariño. Cuando he ido a otros canales de televisión y veo que el microfonista, el camarógrafo, el productor, es gente que yo conozco. Entonces es como bien lindo el hecho de que tenés amistad en todos lados. Pero en la población en general me ha recibido con mucho cariño. Ahora, los que son mis contentos o oponentes, pues no sé qué con tanto cariño me ha recibido porque al final son una competencia. Pero yo creo que uno tiene que ir sabriendo un espacio. Y yo creo que la amabilidad siempre abre puertas. Una sonrisa, un saludo. Porque mucha gente piensa, ay, viene la diva, la de la farándula, la de la televisión. Y yo creo que uno tiene que ir mostrando quién es uno, la esencia de la persona, cómo es uno. Y yo creo que eso va votando de repente muchos tabús. Y como te digo, la imagen que se pueden hacer de alguien que ven a través de una pantalla de televisión. Es que yo siempre he creído que a veces nos dejamos guiar o nos dejamos ir mucho por comentarios o de repente alguien te dice, uy, no, con ella no hables, uy, no sé cuánto. Y a veces cometemos otros errores. Revisame a Elena que dicen, es que se necesita gente profesional para que sirvan a la paz. Disculpenme, yo soy profesional. Yo soy graduada de la universidad. Y eso le decía yo a un periodista el día de ayer. Y le decía, sí es cierto, los últimos tres presidentes que hemos tenido en El Salvador han sido bachilleres. Entonces es necesario una clase política más preparada. Pero la gente no sabe de uno. Sí, no se toma la tarea de investigar, por lo menos. No, y espacios como esos también te acercan desde otra perspectiva. Porque obviamente si uno está de presentador no va a decir, yo soy tal, yo soy tal. O sea, la gente poco conoce de dónde venís, de tus estudios, de tu familia. Sino que tienes que presentar siempre como otra cara. Y fíjate que no solo el hecho de haber ido a la universidad, haberme graduado. Sino que me ha gustado seguirme preparando. Tengo una, también soy técnica en publicidad. Estudié tres años de teología. Y actualmente estoy yendo a Guatemala por un diplomado también en ciencias políticas. Así que yo creo que el hecho de que uno se tiene que preparar para cada etapa. Y si bien yo creo que ahora necesito realmente empaparme más de la realidad nacional. Uno lo conoce desde afuera, pero desde adentro es diferente. Cuando hablamos de leyes, dónde están los vacíos de las leyes, eso trataría. Y la verdad es que muchos me han dicho, miren, hay tantos diputados que llegan y ni siquiera han leído bien el proyecto, lo que sea, que se va a discutir en una mesa. Entonces yo creo que sí se necesita gente más comprometida. Y como te digo, yo vengo, imagínate, de los 14 años de trabajar. Es decir, y con lo que me he ganado he podido pagarme, bueno, la casa, el carro, el colegio de mis hijos, mi seguro privado. Entonces yo creo que es de administrar bien el dinero del pueblo. Sí, y aparte que, bueno, tampoco los medios de comunicación no crean que uno gana. Por eso tenés que hacer mil cosas, pero sobreviví. O sea, vas pasando, vas ganándote tu terreno. Honradamente. Honradamente. Y con sacrificio. Sí, pero bueno, ¿cuál es el reto ahorita, Milena? O sea, ya estás en este rollo. Ya pasé una etapa ahorita. Ya pasaste una etapa de la de los memes, redes sociales y todo eso, que sinceramente te lo digo, hasta cierto punto, yo quizás soy de otra generación, ¿verdad? Pero a mí esas cosas, primero, me dan risa, me dan lástima, me dan, o sea, siento que hay demasiada mano sucia. Obviamente que eso es pagado, ¿verdad? O sea, no es que la gente se va a tomar la tarea a fregarlo tanto a uno, sino que... Lo que pasa es que está basado en percepciones. Entonces es súper importante que tengas un equipo que te respalde. Y esos espacios son súper importantes porque así la gente puede escucharlo a uno, puede hacer su propio criterio. Porque lo que sucede con esta guerra mediática de troles es que quieren cambiar la percepción. Por ejemplo, en mi caso me han querido pintar como alguien tonta, alguien incapaz. Entonces el reto es doble porque tengo que probar aún más. Pero bueno, yo soy una mujer valiente y no le temo realmente a los retos. Y como te digo, he pasado ya a la primera etapa. Me aceptaron ya como precandidata. Ahora me tengo que ir a las elecciones internas, a que las bases me elijan. Y luego, pues, si Dios quiere, poder optar por una diputación por tan salvada. Yo estoy segura que lo vas a lograr. La verdad es que tenés todo. Y creo que la gente... Es más grande el cariño que de repente esta bola que te hacen creer que redes sociales, que es una bola que te va a destruir. Y no, al contrario. Así es. Creo que quieren jugar con la mente de uno. Quieren jugar mucho con la mente de uno. Pero la realidad, pues, tiene que prevalecer siempre. Así es. Y bueno, entonces, no ha sido fácil. Creo que después tendré que escribir mis memorias de mis apolíticas. Porque es como un gran tabú a nivel internacional. Pero hay mujeres que lo han sabido hacer, que lo han hecho bien. Y creo que es un reto más para las mujeres para demostrar que somos capaces de que todo lo que podamos emprender, mientras le pongamos ánimo, trabajo, esfuerzo, lo vamos a lograr. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo es el presente en los tacones de Milena? Ahorita es duro. Sin tacones. A puro tenis. Pero realmente creo que cuando uno hace lo que a uno le gusta, lo estoy disfrutando. Hace poco me decían, Milena, te ves tan en las fotos. O sea, que sos linda, Milena. Esos lindas. Tan bellas. Sí, es cierto. Pero me decían, te ves en las fotos tan radiantes. Yo disfruto cuando voy a la calle, la gente, los niños se me acercan, me abrazan. Eso no es fingido. Eso es natural y espontáneo. Lo que pasa es que, claro, se captura en una foto. Y ese cariño de la gente, realmente en las comunidades, yo digo, bueno, no me equivoqué. Realmente, pues, hay por qué trabajar. Hay por qué sacar adelante ese país. Y lo importante, pues, es que lo queremos hacer de todo corazón. Así es, y todas las mujeres, yo siempre soy bien motivadora hacia las mujeres de decir, entre mujeres, ayudémonos, seamos solidarias, no seamos piedra de tropiezo. Al contrario, ¿verdad? Apoyémonos, que esa es la única forma de votar barreras, de hacer que nuestras generaciones también tengan un camino más amplio donde poder elegir. Quiero ser política, quiero ser presentadora, quiero ser mí, quiero lo que quieras. Y sabes que, incluso, cambian tanto las cosas que yo estaba contando la anécdota de mi abuela, que es una gran pionera en la política y quizás con esto, para que las mujeres vean que podemos hacer todo. Ella fue la primera mujer alcaldesa en Venezuela, fue 15 años diputada, fue la primera mujer gobernadora en Venezuela y la segunda en Latinoamérica, porque al mismo tiempo estaba con una costarricense. Y las dos fueron las primeras mujeres a nivel latinoamericano en ser gobernadoras. Y también fue lanzada la presidencia de Venezuela, en una época mucho más difícil que esa, Elena. En una época donde todavía para las mujeres era aún más difícil poder ir por un puesto alto en la política. Y ella lo hizo, como no lo vamos a hacer nosotros en pleno siglo XXI. Y, como te digo, sacaron de contexto también una anécdota que conté, que me subía ella a un banquito y me hacía darle discursos a mis muñecas. Entonces decían que yo le hablaba a las muñecas como que fueran locas. Así que yo digo, no, la verdad. Y ya la traje en los genes. Ya, viene en los genes. Eso viene en la sangre. Y a veces es lo importante que nosotros proyectemos a nuestros hijos, a nuestras hijas que son capaces de lugar a lo que ellas quieren. Es cierto, porque igualmente, como yo le digo a mi hija, sos una hija de Dios, sos una princesa de Dios, puedes hacer lo que quieras y te mereces lo mejor. Así es. Así que igualmente te lo digo para ti. Gracias, Elena. ¿Y qué consejo le darías a todas esas mujeres que de repente sienten que, no sé, pues que siempre pasamos las mujeres por tantos altos y bajos? Hormonales, además. Es uno de los ciclos hormonales que a veces no terminan. Bueno, yo creo que lo importante es, primeramente, tener una relación personal con Dios. Creo que esto no es de religión, es algo tan fácil como una vía de comunicación libre, donde podamos nosotros, de corazón, al único que hay que orarle y contarle nuestras penas de corazón, es al que está allá arriba, es a Dios, porque es el que tiene la solución para todo. Luego, por supuesto, prepararse para cada etapa. Yo creo que no hay que improvisar, hay que pedir mucho consejo, rodearse de buena gente, quitar del camino las amistades que nos contaminan, que nos llenan de mala vibra, y menos es más, les decía yo a alguien hace poco. Mientras menos, las mujeres hablamos mucho. Entonces, mientras menos nos enredemos en la vida de otros, mejor. Y como tú decías, yo creo que esa es la base, la esencia de la vida, es vivir cada día como que si fuera realmente el último, pero no a fregar así como un maestro, sino que cada día hagamos algo que valga la pena, incluso por los demás, a dejar huella. Totalmente, bueno, te agradecemos. Gracias a ti. Vamos a tener muchas vistas, así que compartan en los tacones de ella con Milena.